Bueno, pues estamos grabando en esta noche. Les vamos a enviar un saludo para todos nuestros buenos amigos y hermanos y familiares que están allá en USA. Para la hermanita Isabel Reyes. También para la hermanita Zenaida. Para toda la familia que está allá en Estados Unidos. Esperando que esta selección sea de bendición. Y discúlpenme que estoy sentado porque solamente así veo la letra de lo que estoy cantando. Pero es para Cristo. Voy a tratar de que sea para Cristo esta grabación que voy a hacer con amor. Porque es con amor. Pero también quiero dar las gracias al Señor Jesucristo por un día más de vida que me da. En la tarde ya me preguntaba dónde anda la pastora Juanita Flores Ventura. Se andaba buscando las ovejas. Porque ya casi no vienen. Yo no sé qué les ha pasado. Les ha dado pereza. Se enferman. No entran a trabajar. Ya no vienen a la iglesia. ¿Qué les pasa? Y en la mañana estaba yo recordando esta selección cuando, bueno, yo estaba limpiando aquí la misión. Barriendo, acomodando las señas y todo. Y a la vez pensando dónde andará mi amada esposa. Pues allá, buscando las ovejas, la pastora Juanita. Esta selección. Espero sea de su agrado. Es para el Señor Jesucristo. Y para ustedes. Amor para el Señor Jesucristo. 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 Y al revivir volvió Y al revivir volvió Sin Dios mi consuelo y sin su perdón Las noventa y nueve Y al revivir volvió 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 Y al revivir volvió